Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal Mi tierra se llama miseria, y no conozco la palabra libertad Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado pa' matar Me han convertido en una bestia, soy solo un niño que no tiene identidad Me han obligado a disparar, me han enseñado como asesinar Me han obligado a mutilar, en un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, no te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, apaga la televisión Una pistola en mi cabeza Me está obligando a asesinar a mi papá Soy una máquina de guerra Oh, mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar Me han obligado a disparar, me han enseñado como asesinar Me han obligado a mutilar, en un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, no te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, apaga la televisión Me han obligado a disparar, me han enseñado como asesinar Me han obligado a mutilar, en un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, no te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, apaga la televisión Hi no, tu indiferencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, apaga la televisión